Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video con Ale y como pueden ver en el título del video, he cumplido uno de los sueños que siempre he querido toda, toda mi vida siempre había querido hacerme una rinoplastia y no solo por la parte estética sino porque la verdad tenía el tabique desviado y tenía muchos problemas respiratorios en la noche y bueno, los que sufren de este problema saben que es bien, bien fastidioso pues más que todo en las noches sufrir de alergias y todo eso y bueno, así que mientras estaba en cuarentena decidí pues operarme ya cuando todos los centros estéticos estaban abiertos obviamente con todas las medidas de seguridad, todo fue súper súper genial todo pasó perfectamente en el momento que tenía que pasar y estoy muy agradecida con Dios y la vida pues por darme la oportunidad de hacerme esta cirugía bueno, para los que no saben, yo me hice la cirugía en Bogotá, Colombia con uno de los mejores cirujanos de todo el país y se los juro que yo soy muy exigente buscando al mejor doctor estaba buscando por muchísimo tiempo porque obviamente tú no le puedes poner tu cara a alguien que tú no conozcas que no veas referencias y creo que hice muy buen trabajo al escoger al doctor Mauricio Suárez es un excelente doctor, ustedes no se imaginan la calidad de persona con su esposa y todo el equipo de trabajo de él, es lo mejor, lo mejor, lo mejor entonces se los recomiendo a todas ustedes las que se quieran operar en un futuro hacerse con el doctor Mauricio Suárez él es un increíble profesional y la verdad hace un excelente trabajo tiene manos mágicas, mágicas como pueden ver en la foto aquí, la verdad el resultado, el cambio fue muchísimo y la verdad me siento muy muy feliz yo quería algo súper 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 natural que fue lo que tengo ahorita la verdad yo me siento bien como estoy me siento completamente agradecida hoy cumplo un mesecito ya de la operación ya como pueden ver pues ya no tengo mi vendaje puesto porque pues ya solo me lo tengo que poner solo en la noche o los días que estoy en casa bueno lo puedo usar durante el día la verdad todo ha salido súper bien estoy muy muy contenta por los resultados la verdad me ha gustado muchísimo mi progreso todo ha sido súper bien les voy a mostrar cómo se ve mi naricita ahorita este es el perfil este es el otro la verdad estoy bastante feliz con el resultado incluso pues yo sé que ahorita no puedo ver los cambios porque como ustedes saben pues los cambios se ven a partir de después de los seis meses más o menos entonces pues es un proceso largo pero la verdad estoy súper feliz me ha gustado muchísimo ese doctor tiene unas manos mágicas en serio estoy muy agradecida con él de haber escogido a alguien que sepa hacer su trabajo a veces la gente por ahorrarse un poco de dinero pero pues no a lugares que son 100% confiables entonces la verdad estoy súper súper agradecida con el doctor es el mejor de todo Colombia de todo el mundo yo creo entonces si ustedes están interesados en hacerse yo se los recomiendo a ojo cerrado en serio como pueden ver un mes y ya estoy pues casi súper bien estoy súper feliz sé que los resultados me van a encantar porque desde ya aún así estando así súper inflamada me encantan muchísimo me gusta mucho como se ve se ve súper natural y bueno solo es un poquito de tiempo esperar a que pues se me desinflame la nariz y etcétera entonces pues como pueden ver me encanta, me encanta, me encanta entonces este era como mi update del día del mes número uno nos vamos a ver en el mes número dos para contarles cómo va mi proceso de recuperación y bueno espero que les guste ¡Gracias! Gracias.